Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2. Hace mucho tiempo que no retomamos Dragon Age y la verdad es que ya me apetecía muy mucho 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 pero bueno en el capítulo anterior había comenzado la revolución kunari puesto que habíamos ido a ver al airshock pidiendo la entrega de dos elfos que habían cometido algunos delitos y tal y habían pedido refugio al kun entonces el airshock se negó a darnoslo puesto que eran dos miembros más del kun y nada y que conseguimos con eso pues conseguimos con eso a ver si atino conseguimos tener una rebelión con el airshock y hay kunaris por todas partes y vas por la ciudad y te atacan y todo muy chachi pirulichi y nada hemos llegado hasta el hemos conseguido entrar gracias al líder de los magos por decirlo de alguna forma hemos conseguido entrar al palacio del conde y está todo el mundo muerto por lo que estamos viendo destruir y destruir y habíamos porque veníamos a ver qué había pasado con él que había pasado con el conde porque los kunaris se habían refugiado aquí muy bien nada por aquí y lo que os iba contando eh nada los kunaris ya se habían cansado de estar aquí sin hacer absolutamente nada entonces han cogido la primera excusa barata que le hemos podido dar y han decidido masacrar a aquí el cual uuuh se oye jaleo ah es cierto porque habían cogido se habían refugiado aquí con rehenes entonces hemos venido aquí ahí están hemos venido aquí a ver qué pasa con este tío joder las armas que lleve el compañero joder las armas que lleve el compañero joder las armas que lleve el compañero wow 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 y joder 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 Ha sido demasiado lejos, Areshock. Claro, porque el Exxon se piensa que estamos como malditos o cobrados. Por decirlo de alguna manera. Entonces... Quiere... Furgarnos. Así en resumidas cuentas. ¿Y quién tiene ese tomo? No tiene Isabela. Ahí está. Me alegra que hayas vuelto, Isabela. ¿Qué? La verdad es que sí. O sea... ¿Qué vas a hacer? Parece que tienes algo muy específico en mi mente. Ella le dará a la Kuhn y la Ben-Hasraff. Más de eso no diré. La castigaremos. La castigaremos. O sea... O matarme o matarte yo a ti. Qué fuerte, tío. O sea... No sé. Coge la reliquia y vete. Va. Que no quiero pelear contigo. De verdad, o sea... Quiero decir... Eres una inminencia de los... De los Kunar. ¿Y por qué voy a luchar contra ti? No me va a tirar en duelo. No me va a tirar en duelo. Entonces todos de ustedes van a morir. La demanda de la Kuhn es clara. ¿Bansh? ¿Sería? ¡Guau! Bueno, Fenris. Hijo mío. Tampoco era necesario... Ganar rivalidades contigo, eh. O sea... Joder. Me llevo súper mal con Fenris. Vamos, que viene todo aquí a por mí, ¿no? Madre mía. Bueno, también tenemos a Isabel luchando con nosotros. Coño, he pegado a... Es que nadie me asegura que... Si me hubiera enfrentado contra él, hubiera ganado, ¿sabes? Quiero decir... Ganado. Que las cosas hubieran salido como yo quisiera. A ver, a ver, a ver. Que no cunda el pánico. Panacea, por favor. Y una curita... Ahí está. Una curita en masa. Mmm... Ahí está. Pero bueno, es eso. No No vas a volver Quizás aceptar el duelo hubiera sido la mejor opción por el tema de demostrar tu valía y tal, pero... Es que si me enfrento a él, solamente a él se me echarían todo encima, ¿sabes? Wow La ciudad se ha salvado y no te gusta que sea una maga, ¿verdad? It appears Carpall has a new challenge You seem confused, Seeker It just seems so unbelievable I would have assumed the stories were exaggerated If I didn't know better, I'd say you've developed a case of hero worship ¿Por qué? ¿Porque tengo respeto a una mujer que se construyó de nada? Si estás diciendo la verdad Si estás, entonces ¿Qué ha sucedido en el galo puede ser mucho diferente de lo que asumimos? En el cadalso ¿Qué ha sucedido en el galo Empezamos la resta final ¿Tres años más tarde de la muerte del Visconde? Dios, flipas O sea, este juego realmente Toma parte después de De lo ocurrido en el Origins O sea, no Toma parte durante el Origins y después del Origins ¡Night Commander Meredith uses that fear to take control of your city! She opposes every effort to replace Viscount Dumar And you have seen the chaos of her reign Will you allow it? Return to your homes This farce is over Wait Perhaps there are some who might disagree with you, Knight Commander Me puedo pensar por mí misma Por supuesto O sea, a ver Tu único interés es mantener el orden y proteger a los inocentes Pero Te basas en que los magos son los malos Cuando no tiene por qué O sea, quiero decir Hay magos malos Pero hay otros que no Entonces Lo único que te dedicas es A oprimirlos Los templarios se han excedido Los templarios se han convertido más extremos durante los últimos tres años ¿Y tú pudiste hacer mejor? ¿Cómo bien guardaste tu propia? ¡Oh! ¡Qué cerda! ¿Pero no morir en las manos de un magos de la sangre? ¡Tienes razón! ¡Nosotros no somos los que pertenece ese grito! ¡Precisamente! ¡As longas que eso sea verdad! Kirkwall necesita sus templarios Siempre habrá mal Siempre ¿Por qué no tiene razón? ¿Por qué no has ido tan lejos, Meredith? ¡Face la verdad, mi comandante! ¡Estás terminada! ¡Esto es para mí que decidí! ¡No uno más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muy, my! ¡Such a terrible commotion! ¡This mage incites rebellion, Your Grace! ¡I am dealing with the matter! ¡Ah! ¡Mosino! ¡So frustrated! ¡Do you think this is truly wise? ¡I... No, Your Grace! ¡No! 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 los hombres. ¿Puedes mostrarle al primer enchanter de vuelta a la círcula? Gently, si te lo pones. ¡Va a tu gracia! ¡Era debería ser clasado en irons! ¡Era un ejemplo! ¡Era suficiente, Meredith! Esto nos da todo. Probablemente se puede ver eso. ¡Va a la gala y calma, como una buena chica! Dudo que haya ayudado, la verdad. Dudo que haya ayudado, la verdad. Pero vamos a ver, es que las cosas realmente no se solucionan así. Callando al pueblo, ni callando a la gente, ¿sabes? Que las cosas no se solucionan así. O sea, ni Orsino tiene razón, porque sí que es cierto que hay males que deben tratarse, ni la otra tiene razón porque no todos son malos. Pero es que... No sé. Sigo pensando que... Hay cosas que no deberían tratarse así. No. A ver... ¡Uh! Que tengo todo cubierto, macho. Astucia. La tormenta y lo que vino después. Mmm... Tenemos... Tenemos nuevas misiones. Eso está bien, eso está bien. ¿Mirabel? 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 ¡Barry! Vamos a ver que tenemos. ¡Uh! Visitar a Gamlem. Gamlem ha estado solo desde la muerte de tu madre. Puede que sea buena idea pasar a verlo en su casa de Baja Ciudad. A Sebastia le gustaría hablar contigo, Isabela, Fenris, Abelín, Anders, Barrick y Merrill. La gota que colmó el vaso. El primer encantador rocino está desafiando abiertamente el reinado de la caballero comandante Merrill. La situación cada vez es más violenta y una carta del caballero comandante espera donde que pueda y que condenga más información. Creo que voy a hablar con Fenris primero. O bueno, no, voy a mi finca. A ver que se cuece. No, 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 no. ¿What the fuck? LOL LOL Pizaras que el culo, hostia que miedo das, andal Por favor, das un miedo que te cagas La gran torre del lago La gran torre del lago Ajá Enchant meee Vale, 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 que das un miedo que te cagas, amigo A la fuga Campeona, necesito tu ayuda en un asunto urgente Solicito vuestra presencia al pavio y el templario antes posible Atentamente, caballero, me heredís ¿Quién necesita un rescate? Campeona, simplemente debes ayudarme Mi hija Orlana ha sido secuestrada por unos Despreciables bandidos, una de mis criadas Ha descubierto que se la llevaron a alguna parte de la costa herida Te robo que te apresures Pues temo que esta escoria me ha nacido en el remate Su... Eso haría muy difícil conseguir el patrimonio adecuado Por favor, duelo volverme Orlana intacta De ella Meser Hawk Tal vez no me recuerdo, nos vimos un instante Y aunque fue el momento más importante en mi vida He cambiado tantas vidas que probablemente no puedes descontarte de todo Me recataste de ser al rey Y me dijiste que me fuera de Kirkwall Quería decirte que lo he hecho, no voy a contarte dónde estoy Pero eso libre no pienso En el pasado, he oído los rumores A veces eran tiempos terribles Ruego por la seguridad de mi familia y por la de todas las armas de Kirkwall Especialmente por ti Que andrase de liberar de todo mal Atentamente, ella Carta de este fincha Querida Hawk O debería llamarte campeona Hawk La historia de cómo te ocupas del airshock es muy popular Pocas cosas le gustan más a los tevinteranos que el relato de la revolta de un kunari Decir que el imperio es un lugar extraño es un eufemismo Los hombres y mujeres hacen magia en las calles mientras sus esclavos miran Vi como mi maestro mataba a un maestro rival en un duelo hace unos días A veces miro a mi alrededor y entiendo que los templarios hayan vuelto a Kirkwall Mis estudios van bien, mis sueños ya no me inquietan tanto en estos tiempos Con el tiempo espero aprender a dominarme Solo quería darte las gracias, te debo algo más que la vida Te debo mi mente y mi futuro Fenriel Ah, este es el elfo El elfo, cierto El elfo que tenía sueños y tal Y que su madre, una elfa de la ciudad nos pidió que lo ayudáramos Carta en un seguro elegante Mercer, los tiempos de interés llevan doscientos años sin estar tan bajos Sin estar tan bajos y es el momento ideal para pedir una hipoteca sobre tu propiedad El próximo bifondo seguro que suben los tipos y si esperas demasiado perderás la oportunidad Cuando la capilla exija diezmos a todos los propietarios de la alta ciudad ¿Dónde estarás? La casa préstamo de Tancún Saler y Grest se encarga de hipotecarte propiedades con facilidad Y confianza Y tú solo tendrás que admirar tu riqueza Haz una consulta gratuita en nuestros contales del gremio de mercaderes y enanos antes de que sea demasiado tarde Carta de Orsino Campeona Te mereces tu nuevo título Pese a lo que diga el caballero comandante Mereid Ambos sabemos lo que habría sucedido si no hubieras hecho frente a los cunaris Seguro que habrás recibido no pocos elogios y parabienes de los poderes que hay en esta ciudad Pero por si te sirve de algo, te envío también un presente del círculo de Ciccederos Úsalo bien, saludos Carta de la hermana Ariel Para la campeona Kirchwald Has ayudado a tanta gente que seguramente no te acuerdes de mi Aunque me salvasen la vida Llevo 3 años pensando en lo que el malvado Lord Harriman me podía haber hecho Seguro que el hacedor te envió para eliminar con su luz esa casa de locos Cuando me fui en nube hacia el sol tuve la sensación de estar despertando una pesadilla No sé cómo aguantamos tanto Ese lugar era una tela de araña y nosotros éramos las moscas Al principio no sabía dónde ir Pero acabé buscándose ir en la capilla del refugio celeste ¡Looo! ¡El refugio! Ahora soy una hermana y el mes que viene hago mis votos Me han dado la oportunidad de devolver toda la buena fortuna que tú me ofreciste Y hasta me han enseñado a escribir A mí, a la hija de una lavandera Eternamente agradecida Vale, esa es la de... esa es la del... La del ECM ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay algo en el guardarropa? ¡Lol! ¡Muy bien, Mavari! ¿Por qué debo dejarte ir? Por favor, señora Estuve seducida por un crimen a una muy joven edad Pero tu guardarra me ha asustado hacia nuestro camino de trabajo honesto ¿Qué pasa? Tengo que decirle a tu documento de 5 Antes de estar enfermo a mi malo ¿Qué? ¡Claro que no lo habría! Un... ¡Pero! 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 A ver, donde me ha dicho, ah en su base, pensaba que era en la mía, vale vale, obviamente Primero voy a ir a por Fenris, osea, eso no se pregunta, sabes, no, la capilla, no, primero voy a ir a la mansión de Fenris Kirgol es un mal lugar para intentar buscar empleo o cualquier cosa, si os recordáis empezamos el juego, bueno conocimos a Barry Que nos salvó de que nos robaran, no se, ladrones hay en todas partes Fenris Aquí ya estás buscando ¿Qué pasa? Supermana ¿Dónde la has encontrado? ¿Dónde la has encontrado? Y crees que es una trampa Voy contigo seguro, vamos Yo voy donde tú me digas Yo voy donde tú me digas Ahora mismo vamos, quita bicho Digo, Barry Vamos, vamos Alarcado, ¿no? Pues vamos Aquí, alarcado Solo Se llama la misión Lito Verenia? I... I remember you We played in our masters courtyard while mother worked You called me Lito That's your name What's wrong? Why are you so... Hostia, entonces siquiera una trampa No es un esclavo Que cerdo, tú Pedazo de cacho de perra Cuando acabe con Daenerys voy a acabar contigo Baja, Daenerys Daenerys, baja Ah, que tiene hasta demonios Me cago en... Daenerys, ¿Quieres bajar? ¿Quieres bajar? Ahí está Da igual, el escudo no te va a durar eternamente Bueno, el puto Dale, Fenris, dale No tenía una decisión, Leto No me parla de llamar a eso Él me iba a hacer como aprendizaje Sería un magister Te vendiste a tu propio hermano para ser un magister ¿Tu hermana es un magister? ¡Esta hipócrita! ¡Eres realmente solo jealous! No tienes idea de lo que hemos pasado Lo que he tenido que hacer desde que la madre murió Este fue mi único desafío Y ahora no tienes ninguna oportunidad Por favor, no hagas esto Por favor, diga a él de que parla Se arrepentirá, Fenris Su hermana Joder, le dicen todo lleno de sangre hasta arriba, ¿sabes? Te acabarás arrepintiendo, Fenris No le digas nada, zorra ¿Qué? Tú tenías dicho que no pediste para esto Pero eso no es verdad Tú querías lo que Tú competiste para lo que Cuando tú ganaste Puedes usar la boya para tener la madre y me haría ¿Por qué estás diciendo esto? Freedad no era la boya Estoy mirando a ti ahora y pienso que has recibido el mejor endo de la bargana. Pensaba que descubriendo mi pasado te daría una sensación de confianza. Pero estoy equivocada. La magia también te ha malo. No hay nada para reclamar. Estoy solo. Estoy aquí, Fenris. Y yo soy una maga, ¿sabes? Vamos. Tengo que salir de aquí. Tenía que haber cogido el loot del sitio. ¿Pero por qué gano rivalidad con Fenris, tío? ¿Qué me estás contando, macho? Hay que joderse. Da igual, no pasa nada. No pasa nada. Nos hemos liado con él. Joder, y hago todo lo posible por cuidarlo. Es que ellos que ya no sé qué más hacer. Ya que estamos aquí... vamos a ver a Gumblen. Hey, Gumblen. Nota rogada. He encontrado la gema de Keroshek. Si la quieres ver en la ciudad oscura solas. Pues parece algo. ¿Mara? ¿Quién es Mara? No. Ella... No tiene a tu preocupación. Esa es quién ella es. ¿Por qué no te vas a ir a la casa de tu hermosa en Hyetown? Y estar en la calle... Eh, un momentito. Que lo que tengo lo he conseguido por mi misma, eh, campeón. Bueno, pues ya iré yo a Ciedad Oscura, a la noche. Pues muy bien. Lo vamos a ir dejando por aquí. Quítate, Gumblen. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. y nos vemos en el próximo chao chao